CNN Radio, en Gualeguaychú FM 100.3 CNN Radio, siempre del lado de la información Compartí con nosotros el ping-pong de la nota del día, en un ida y vuelta sin pausa Y en CNN Radio, Gualeguaychú, con nuestros entrevistados Ahí estamos, el segundo entrevistado de la noche es el Kevin Alcaraz Él es piloto de la clase B de TC del litoral y va puntero después de dos fechas Así que lo tenemos con nosotros a Kevin, Kevin buenas noches, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas noches a todos ¿Cómo andás Kevin? Pero muy bien, bien Bueno, ¿nos escuchás bien ahí? ¿A todos? Sí, sí, sí Los otros no han hablado Kevin, ¿cómo andás? Bueno, te llamamos Porque todavía acá en Cuatro Líneas es un programa que lleva 27 programas 27 programas, bueno, todavía no habíamos tocado Ah, sí, tuvimos un invitado de... ¿Cómo era la categoría? 1600 1600, ¿cómo era el nombre? Valentín Romani Valentín Romani Así que sos el segundo, acá en Cuatro Líneas Bueno, te queríamos preguntar más o menos Hubo actividad este fin de semana ¿Cómo le fue? A ver qué tenés para contarnos Sí, hubo... Tuvimos carrera el fin de semana El sábado probamos Pero el fin de semana, el domingo Se llegó a llover y no pudimos largar la final Se suspendió Claro, porque acá en la ciudad no llovió tanto Pero recordemos que allá en el autódromo Que está afuera de la ciudad Sobre Ruta 14 Llovió bastante Sí, sí, llovió Tipo día y media, arrancó la lluvia Y tuvimos que parar Bueno, contanos más o menos Bueno, qué pudieron hacer Bueno, el sábado hubo entrenamiento Y el domingo, bueno Se corrieron dos finales de Citroën, ¿no? Sí, sí El sábado tuvimos tres tandas de prueba El auto funcionó bien A lo que veníamos haciendo En la práctica de dos fines de semana atrás Que fuimos a probar Y el domingo cuando salimos a entrenamiento Estábamos ahí en la tabla Estábamos quinto en el entrenamiento Y el comisario deportivo quiso Hacerlo más rápido, sin clasificación Y largaba yo primero por el ranking Como estoy primero en el campeonato Yo largaba primero Y justo en la vuelta previa Se largó a llover Las dos finales de Citroën A y Citroën B Se pudieron correr Así que quedamos ahí Hola Kevin, te saluda Pamela Era para que nos comentaras Con qué auto corres Y qué tipo de motor tiene tu auto Hola Pamela Yo corro con un Torino Y el motor vino con el motor Torino Pero nosotros lo cambiamos con un motor Falcon Hola Kevin, Lilian ¿Hace cuántos años corres? Arrancaste desde muy chico ¿Cómo llegaste al automovilismo? Hola, ¿cómo anda? En el 2010 arranqué con un auto de picada Fabricado por nosotros Hicimos tres años de picada acá en Gulegachú Viajamos a Concordia, Concesión de Uruguay, San Pedro Hicimos un receso Por mi cuñado Después arranqué el tema karting en el 2016 Y 2017 Salimos subcampeones en el 2017 Y me iba a pasar para acá de Gulegachú De asfalto Hicimos una carrera Y por tema Yo decidí Querer comprar un auto de carrera Y arrancar a correr Que en ese año Lo logramos comprar Y Pasaron cinco meses Que lo pudimos poner a punto Para presentarnos en la categoría Sí Qué bien Eugenio Buenas noches Te hago una pregunta Ustedes tienen una Así como las otras categorías Si vos vas ganando las carreras Tienen una reducción Algún tipo de De reducción de velocidad O algo similar O del motor Que digamos A medida que van Que van ganando ¿O no? ¿Cómo andás? No, no La categoría No está No amplió eso Si vos sigues ganando No pasa nada No es que te ponen Una brida O algo Por ejemplo En el clase A Ellos corren con limitadoras A tanta vuelta Ellos tienen Una limitadora Que es la clase A Pero nosotros no tenemos Claro Kevin Entonces El domingo Comienza Con los entrenamientos La serie La serie la pudieron correr Sí No, no Nosotros solamente Hacer doble Doble fecha Ajá Porque nosotros Hacemos Tándar de entrenamiento Clasificación Y Los dos mejores tiempos De la clasificación Se larga La primera Y la segunda Final Ah, claro Yo le llamé Serie Sí Es como clasificación Acá Claro Tenés razón Kevin ¿Cómo encontrás El autódromo El asfalto De la pista De acá De la ciudad El autódromo Está bien Es un buen trazado Bueno, me traje Lo que tiene De mi parte Por ejemplo Me gustaría Viajar a otro lado Por tema Que nunca viajé Los otros muchachos Que ya han corrido Ya vienen hace años Corriendo Ya han viajado Concordia Concesión A otro lado Pero No, el autódromo Se encuentra bien El asfalto bien Y es una Una buena presentación Kevin La carrera Que no corrieron Este O sea La ¿Cómo venía a ser? La final La final Que no corrieron Ahora Este fin De pasado La corren El fin De que viene O pasa Para otra fecha Se pasa Para el fin De Si no me equivoco Es 21 22 De este mes Claro Entonces Ahora no volverías A correr Hasta esa fecha Exactamente Si, si La idea Era correr Este fin de semana Pero no Se potorgó Para el otro Fin de semana En el mismo autódromo Si, si En el mismo autódromo Hay una Obviamente Un corredor de carrera Está concentrado En el auto En la pista En sus rivales Y lo de afuera Digamos No existe Digamos Está ahí metido Obviamente Y acá Y acaba la pregunta ¿Cómo se siente Cuando hay público ¿Cómo se siente Cuando no hay público Alrededor? Y Haber público Es mucho más lindo Porque La gente Te está mirando Hay Gente conocida Que te está alentando Y No haber público Es como Le falta Ese Ese ánimo Para Adentro del autódromo ¿No? Más allá Que están Los que van con vos Los que pueden ir con vos Dentro del autódromo Pero Se siente La ausencia De la gente Kevin El equipo Que te acompaña Está formado Por tu familia Por amigos Es un equipo Reducido Ahora Por pandemia O siguen siendo Los mismos de siempre Y el equipo Se mantiene Desde que arranqué De la picata Al karting Hasta ahora Correr en clase B Siempre fue mi familia Familiares De mi novia Los muchachos De la peña Que siempre nos reunimos Los viernes Para que arrancamos El anterior viernes Por tema de la pandemia No pudimos Anteriormente Se reunía Y lo que ahora Vamos al autódromo A correr Solamente son cinco Es reducido Hay que elegirlo Es una lástima Porque hay mucha gente En la peña Y familiares Que quieren ir Pero La idea siempre Es tomar Una cosita Cada uno Para especificar Lo que tiene que hacer Dentro del autódromo ¿No? Y ahora Con esto Que salió Que podía llegar A ver público En algunos espectáculos ¿Les han informado algo? Ayer me enteré Que los eventos Ahora Se podían Tener público Me parece Que hasta Cuatrocientas personas Sí Cuatrocientas Sí me dijeron Que ya salió Ya Claro Claro Sé que hubo Este fin de semana Por ahí No sé Si tuvo La policía O la municipalidad A la entrada Del Del autódromo Como que no No dejaban Ni siquiera Estar ahí En el costado De la calle Algo así ¿Puede ser? Sí Estuvo La municipalidad Puso un vallado Antes de entrar El autódromo Antes de entrar Ahí a lo que La recta principal Puso un vallado Había policía Y toda la gente Que fue el sábado El domingo Quiso ir Pero se encontró Con eso Mucha gente Había en la entrada Querían entrar O sea Que fue gente El domingo Para querer entrar Pero O sea ¿Se podía No se podía Ir público? No se podía Ir teóricamente No No se podía No se podía ir Digamos El sábado Había Había gente Había Público Pero el domingo A la mañana Temprano Pusieron vallado Y No pudieron entrar Se quedaron Todos bien En la entrada Mucha gente Hubo Ahí en la entrada Que no se podía ver Nada Pero se quedaron ahí Mirá Qué interesante No sabíamos De todas maneras La verdad Que Sí Interesante Mucha gente Interesada En el Automovilismo Sí En Guayu Sí Ni hablar Dentro de Río Pero en Guayu Hay mucha gente Kevin Te llevo Por ahí A otra Categoría Sé que por ahí Estabas Con el Karting De asfalto Digo De tierra Perdón ¿Cómo está eso Ahora? Hoy Hoy lo estamos Manejando Con mis dos socios Yo me hice cargo Con mis dos socios De renovar El Cartódromo Porque se Había quedado El cartódromo Con el otro Muchacho Que lo tenía Y lo agarramos Con mis dos socios Más Y ahora Lo Arrancamos Pero Con el tema De la pandemia Y todo Tuvimos que bajarnos Y ahora Estamos esperando La habilitación Ya tenemos Ya tenemos todo Y ya para arrancar Con todo ¿No? Claro Bueno Recordemos que Estamos hablando Con Kevin Alcaraz El expiloto De la clase B Del TC Del litoral Y recordemos Que Bueno El cartódromo De tierra Está en ruta 16 Sobre mano izquierda Ahí de la ruta 14 Será un par de kilómetros Más adelante ¿Tiene más o menos Fecha de inicio Lo del cartódromo O no tenés Nada estipulado Todavía? Estamos esperando La habilitación Pero Fecha de inicio Todavía no tenemos Hasta no tener Esa habilitación Nos está trazando Muchas cosas Pero Esperemos arrancar Lo más pronto posible Bueno Kevin De mi parte La última Pero vuelvo un poquito Porque Yo soy de la época De los Torinos O sea Un poco viejito Y te pregunto Uno cuando corre Con un Torino Siente que está Desparramado En la En la pista ¿No? O sea Es mucho más Bueno Un auto más pesado El motor Por sí De Falco También un motorcito Más grande Y se siente Un poco más seguro Que en un auto chico ¿No? Sí Sí Correr Primero Que soy el primer Torino En la categoría Después de 40 años Sí Soy el peso Soy el más pesado De la categoría Y sí Sí Es más grande El Torino ¿No? Bueno Kevin La verdad que Un gusto tenerte Con nosotros Ya te vamos a seguir Llamando Para más información Y vamos a ir nosotros También al autódromo Así que bueno Te despedimos Gracias por estar En Cuatro Líneas En Radio acá Y será hasta la próxima Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Y cuando queda Son invitados Al autódromo Bueno Vamos a estar por ahí Vamos a estar por ahí Si no nos corre la lluvia Vamos a andar por ahí Mientras no nos hagas correr A nosotros Que digamos No va a estar complicado Pero bueno Muchas gracias Kevin No, gracias a ustedes Bueno Ahí estuvimos charlando Con Kevin Alcaraz Él es Piloto Clase B T6 Del litoral Va puntero Segunda fecha La tercera no la pudieron Porque se corre Dos fechas Por fin de semana Vamos a decir Por el tema de la pandemia Se corre dos fechas Cuatro en línea Un programa diferente